Abrimos el VirtualBox, lo tenemos aquí, y ahora lo que vamos a hacer con la máquina apagada es ver cómo eliminamos de aquí una máquina que tenemos. Vamos a ver, por ejemplo, en configuración vemos dónde tenemos el disco duro, recordemos que lo tenemos en e-máquinas, entonces lo primero que podemos hacer es ir a mi PC en e, la carpeta máquinas, tenemos aquí la máquina que anteriormente creamos para Ubuntu 1, entonces aquí la podemos eliminar con mayúsculas suprimir, nos pregunta si la queremos eliminar, vemos que tiene la extensión VDI, que es la que se corresponde con las máquinas o discos duros de VirtualBox, y le decimos que sí. Entonces ahora volvemos a el VirtualBox, y aquí podemos ver que ya nos aparece marcado con algún tipo de alarma el disco de Ubuntu, que podemos proceder primeramente a liberar, decimos que sí, y a continuación a eliminar, decimos que queremos borrar esa máquina. Cerramos de aquí, cerramos nuevamente, y ahora tendremos que borrar la máquina de aquí. Ahora mismo no nos deja borrarla, pero lo que tenemos que hacer es cerrar y volver a abrir VirtualBox, con lo que vemos que ya nos aparece aquí la opción de borrar nuevamente marcada, y simplemente pulsando ahí, decimos que sí, para borrar. Nos advierte de que esta opción no se puede deshacer, lo que no nos importa, porque ya tenemos todo el resto borrado. Decimos que sí, y vemos que nos aparece aquí borrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!